Pues nada, por si efectivamente la Porta no había tenido suficiente con determinados soplamocos, ahora se ha llevado otro de la federación que ha decidido liberar y poner en público conocimiento los audios de la jugada en cuestión, donde se ve que no hay evidencia, donde ellos mismos ven y dicen y afirman que no encuentran ninguna evidencia de que el balón haya entrado y rebasado la línea de gol. Mira, yo cada vez estoy más convencido de que esto lo hace la Porta una vez más de cara a la afición, para quedar bien, para decir sí, vamos a luchar, vamos a hacer esto, lo otro, cuando a sabiendas de que no hay nada, de que múltiples plataformas de diferentes televisiones como Beansports, Canal Plus, Relevo, esta gente ahora también ha liberado los audios, o sea, más pruebas no puede haber y sin embargo ellos están totalmente enciscados en que tienen que ir a por todas. Pues nada, que se repita, perdón, que se repita, no, que vayan a por lo que quieran, pero de verdad, si la masa social crítica del Barcelona no actúa pronto contra este tipo de operaciones de maquillaje, sinceramente creo que ese club no tiene salida alguna. Estoy viendo poner cosas a joda, Jordi, que está completamente desquiciado, ido, que si ahora con cámaras robamos, imaginaos lo que habremos robado sin cámaras, que tendríamos que devolver la mitad de los títulos, ya está empezando a soltar más mierda de la que debe y creo que se está equivocando, que ha perdido completamente el norte. El problema es que encima tienen al frente del club a una persona o a un personaje que sinceramente creo que efectivamente, como he dicho, se lo ha comido el personaje y que ya no tiene ningún tipo de credibilidad, pero claro, eso lo vemos los que estamos fuera, no los que están dentro, parece ser. Así que bueno, pues queda lo que quieran, pero ya con estos audios, si no les queda claro, es que yo no sé qué gaitas de verdad van a reclamar, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, lógicamente nosotros aquí, ver, oír y callar, porque obviamente no tenemos mucho que decir, o por lo menos no tanto como nos gustaría o desde luego nos apetecería.